Música 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 Hey, bienvenidos a este nuevo video, soy Mycrack Y estamos en el retrete más grande del mundo ¡Ahhhhh! ¡Ahh! Vuelvo a casa Que estáis hablando como que pedo para pedos este mira Es que me tiró los pedos más gordos del mundo esto para ti es un pedaco Esto es mi desayuno mi desayuno Oye me está re tan despertado El otro día yo me desperté de un pedo gordo Eso no es nada Policía Pues a mí venían los bomberos y la Todos También los bomberos y no pudieron entrar el mal de coloría mi pedo mira ese inventivo pedos que me llaman el culo navirus Bueno a ver lo que está claro es que esta discusión no la vamos a resolver con palabras Tendremos que desafiarnos a un duelo de pedos Veniros me haces aquí al pescadito podrido Venga 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 Vente ven quien se enfrenta a mi? Quien se enfrenta a mi? Ya 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 Mira 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 espanta mira 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 Ay va Todo eso p***o He estado apestoso pero no es suficientemente fuerte raptor Este pedo si que es fuerte Que pedo chaval Que pedo si como pilla Que? Esta lleno de gases Ooooooo Esperad que comáis un poquito de favara Que me pongáis igual de grande Que esparta vais a flipar Que son frijoles Son frijoles Quien se viene? Oh un turón Mira 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 A ver la madre Si si lo se lo se Aaaaaa Mira vai mira mira He tragado demasiado ¿Te has cagao? Me he cagao No No Pero te has tropezado A ver queria ver si me la podia comer Pensé esparta que si me comia la caca Me sentaria mal y podria tirarme pedos Todavia mas grandes Pues eso no es lo que tengo No puedo no puedo Oye pero Mira mira que grande estoy Ostras Esto es una guerra Es el pedo battle royal El El que mas mate gana El que mas Oye oye que eso Que eso son mis frijoles desgraciado Pero no fastidiáis dejar de cagaros Que pareces un campo de minas Yo no voy a Si asi asi Espera que te voy a curar que te curo Toma Si pero dejar de cagaros Ni en mi prima ni en el retrete en ninguna parte Si te quiero salvo permiso Si nos queremos cagar Como que? Me estas amenazando esparta Que yo tambien puedo cagarme eh A que me cago en todo Toma A ver Una caga me cago en el cat El cat de caca Adios esparta Que no se ha caido Cuanto comes Adios bike nos vemos Adios esparta nos vemos Espartito Quedate quieto esparta no quiero fallar es mi ultimo disparo Toma Es un ninja Es un ninja de la caca Mi nombre crack he fundado mi propia isla La isla mierda hiri Osea se ha ido por escusado Han tirado de la cadera Y he quedado sin isla He sido el top killer del compas caca royal Digo pelo royal 5 kills que me he marcado Oye pero cuanto comio el raptor chaval El raptor te ha ganado hasta comiendo Esparta Que bestia Le he ganado soy una bestia parda Yo cuando tengo hambre me lo como todo En esta me he dejado En la siguiente vais a ver Pues que sepáis que aun No habéis visto todo eh Ya has visto que puedo cagar volcanes Puedo hacer otras cosas con la caca Mira mira yo puedo volar Esta cagada nueva Porque hay un señor alimentando con caca un gato No se pero mola Es yo el mango de comer a Zenix Si una caca la moldea puede llegar a hacer la figurita Pues eso voy a hacer yo Voy a moldear pero primero me voy a hinchar Voy a parecer un pez huevo voy a hacer Voy a comer tanto 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 como a hinchar de gases Que muestrame Que muestre Uy no tio Hala pringao Espera 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 dame mi tiempo que voy a parmear Tu eres de los que fallan Los retretes Que no fallo eh A veces dejo un poquito de pegatina en el borde ¡GRACIAAA! Todo este tipo fuiste tu Todo este tipo fuiste tu Desgraciado Si va directo al agua salpica Que asco Pero que salpique mola mal no Porque te lava automáticamente el rabillo No no asi Raptor que asco das A la frente 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 Fuera Ya llevo una kill Mi primera víctima Oye No me hagas usar mi habilidad especial de moldeación de caca No me hagas No me hagas Tengo un tanque de caca Tengo un tanque de caca Eh que sigue vivo Vas a morir Esparta Vas a morir No te salvas Que se ha salvado el Esparta Que alimentan ese perro Que tiene un tanque Iba por Esparta y mate al pobre Timba Ooooo Que viene un choque perruno Me voy a quedar aquí a la sombra de la caca ¿Que? Aquí a la sombra de la caca A ver A ver a ver a ver a ver Mike se me ha agotado la paciencia Estoy cansado Se me ha agotado la paciencia ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? Soy invulnerable Yo creo que de aguantar los pelos del trolino Los que se tiran trolí por la noche Ya no me afectan los pedos No me afectan No me afectan Entonces tu duermes al lado de A ver a ver a ver Noo Maldito raptor que asco tío No que asco no Que caca Que caca Yo no os quiero asustar Pero como soy muy glotón Siempre me traigo una mochila llena de durums Y de kebabs y esas cosas Y estoy preparado para Para usarlo Talla Un nuevo Mike Ya hicieras tu Son todos gases Vais a morir todos No Me cago en ti Pues me voy a la tienda Me voy a la tienda Voy a comprar mas Poder de pedos eh Está comprando Hola Que hay que ir con los frígoles Oh no Me mueto chicos Estoy lleno de gasetillas Para vosotros Pero aliémonos A tomar por saco A tomar por saco Chicos chicos Que nos tenemos que aliar contra el Mike Que va chetadisimo Yo que vosotros no lo haría eh Que todavía tengo un as en la manga Y que más puedes hacer Pues tengo el momento nuclear pedo runo Y como me apestéis un solo pelo Os lanzo el mojón nuclear A ver No No Necesito Necesito acumular gases Para tirarme el pedo nuclear No Si 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 Voy a conseguir Voy a conseguirlo Equipo Equipo contra Mike Equipo contra Mike Que no Cualquier cosa que intentéis es inútil Somos los pedos unidos Los estados de pedos unidos Los 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 pedo unidos Los pedo unidenses Los pedo unidenses No podrán detenerme A mi pedo nuclear Pero no vengais a por mi desgraciados Ahí la tenéis Tu Echate pa allá Echate pa allá Adiós Wuhuuu ¡Ese mata todo! ¡HOLO! ¡TRIPLE KILL CON MI PEDO NUCLEAR! ¡LOS PEDONIDADES! ¡NO! ¡QUIEN SE HA CAGADO! ¡DEJAD DE CAGAROS! ¡HAS CAIDO EN UNA DE MIS MINAS, EH! ¡23 segundos! ¡Esto está a punto de terminar! ¡Espartito! ¡Crupe de pedos! ¡No ha habido daños! ¡10 segundos! ¡Aún me da tiempo hacer una última kill! ¡Vente, vente si eres hombre! ¡1v1! ¡NO! ¡Empate técnico! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡El raptor nos ha matado en su último momento! ¡Muy buenísimo! ¡Han tirado de la cadena! ¡Doble raptor! ¿Quién habrá ganado? ¿Quién habrá ganado? ¡Yo! ¡Con mis 7 kills gracias a mi pedo nuclear! ¡Mis moldeaduras! ¡Es que llevaba hackax! ¡Vamonos, chicos! ¡Vamonos! ¡La primera vez puede ser suerte! ¡La segunda ya es éxito! ¡Eso es todo por ahí, chicos! ¡Dad like al vídeo y comentad quién creéis que es el mejor pedorro de los compas! ¡Y nos vemos en el próximo! ¡Y si queréis que repitamos! ¡Pues simplemente déjalo por los comentarios y os apoya mucho el vídeo! ¡Dejad un pedo en el chat! ¡Dejad pedos en el chat! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!